Jorge Castañeda la entrada del Frente Sandinista y de la Junta de Gobierno a Managua cuando triunfó la Revolución Sandinista en ese momento que parecía tan lejano Joaquín pero que bueno, pues nos tocó vivirlo o verlo de cerca todos lo recordamos con mucha emoción y hoy se está celebrando de una manera extraña ese momento pues tan emotivo Joaquín que tú también sé que recuerdas muy bien si me dejas recordar rápidamente, tu papá era secretario de Relaciones Exteriores el presidente López Portillo se había reunido en Cancún y en Cozumel con Fidel Castro y al día siguiente llegó el presidente de Costa Rica, Rodrigo Carasodio y ahí tuvieron una conversación, estaba tu papá, estaba el presidente, estaba el presidente de Costa Rica y ahí fue donde preguntó López Portillo y tu papá resolvió el desconocimiento y rompimiento de Relaciones Exteriores con la dictadura de Tacho Somoza, hijo y de ahí se desencadenó ya y el apoyo al movimiento sandinista y fue el fin, fue el fin de la dictadura de Somoza y el triunfo de la Revolución Sandinista que ve cómo lo están celebrando hoy, masacrando Masaya Exactamente, incluso la junta de gobierno que voló, que llegó a Managua procedente de San José de Costa Rica Joaquín llegó en el avión, en el entonces TP-01, que era un 727 que en efecto ni Obama no lo tiene porque ya es un monumento, ya no es un avión Sí, bueno, esos aviones, y recuerdo que en ese mismo avión los trajeron a México a la junta de gobierno que los hospedaron en el hotel Camino Real y resulta que no tenían ni ropa el Estado Mayor tuvo que salir a comprarle ropa Exactamente, bueno, pues todo Sí, se cortó Recupero a Jorge Castañeda, le digo, profesor de la Universidad Nueva York señor y exsecretario de Relaciones Exteriores, estaba recordando el, pues el, la triste manera de recordar los 39 años de la entrada del movimiento sandinista, de la Revolución Sandinista a Managua Jorge, se cortó la llamada ahí justo Pues sí, Joaquín, es un triste recuerdo porque hoy lo que estamos viendo es el régimen del mismo Daniel Ortega que muy rápidamente se fue, se convirtió en el coordinador de la junta de gobierno y el primus interpares de los nueve comandantes sandinistas y que hoy sigue siendo presidente, aunque durante muchos años lo dejó de ser y ha llevado a cabo una represión sangrienta estos últimos meses con más de 300 muertos en Managua, pero también en Masaya el pueblo heroico que más sufrió la represión de Somoza en aquellos años de 78 y 79 incluso iban a tirar los cadáveres de los estudiantes reprimidos, asesinados al cráter del volcán de Masaya y ahí podía uno verlos, me tocó verlos una vez que acompañé a mi padre justamente en esos meses y donde incluso hoy en México, en la Ciudad de México un grupo muy valiente, muy audaz de manifestantes nicaragüenses y mexicanos pues ocuparon simbólicamente, tomaron simbólicamente la embajada de Nicaragua, la embajada de Daniel Ortega en la Ciudad de México el mundo empieza a reaccionar ante esta represión tan desalmada Joaquín, conviene recordar 300 muertos bueno, en un país de 5 o 6 millones de habitantes Joaquín, hay que multiplicarlo por 20 para tener una idea de lo que significaría en México una represión de esa magnitud el mundo empieza a reaccionar en la OEA el día de antier se aprobó una resolución de denuncia, de condena de la violencia el secretario general de la ONU también se ha manifestado así México desde luego ha sido muy claro en esta materia como lo ha sido también en el caso de Venezuela lo único que si puede uno pues lamentar es esta declaración final de los partidos reunidos en La Habana el lunes y martes Joaquín en el llamado foro de Sao Paulo que al contrario respaldaron con plena solidaridad a Daniel Ortega y al frente sandinista en el poder y condenaron a los grupos de ultraderecha golpistas que según ellos son los que están generando la violencia es decir echándole la culpa a los estudiantes y a los reprimidos de la represión y bueno desde luego pues no se puede evitar decir que entre los partidos que forman parte del foro de Sao Paulo está Morena cuya presidenta estuvo en La Habana y en principio firmó esta declaración final del foro de Sao Paulo Oye al mismo tiempo que Cuauhtémoc Cárdenas encabeza un grupo que condena la represión de Ortega Exactamente que es pues una posición mucho más congruente con lo que ha sido una postura tradicional de Cuauhtémoc Cárdenas y entonces ahí empezamos a ver pues un poco las dificultades las contradicciones del partido Morena de Andrés Manuel López Obrador de los colaboradores que ha designado ya desde ahora porque pues empiezan a tener que pronunciarse o mantenerse callados ante acontecimientos que no van a esperar los plazos mexicanos para producirse en un mundo ideal Andrés Manuel le podría pedir a Daniel Ortega que dejara de deprimir a la gente hasta el primero de diciembre y que ya luego ven pero eso no va a suceder Daniel Ortega va a hacer lo que cree que tiene que hacer cuando lo quiera hacer y las posiciones dentro de México y en América Latina y en la izquierda latinoamericana en su conjunto pues van a ser problemáticas para Andrés Manuel para Morena para todos los que digamos ganaron el primero de julio porque el mundo no se detiene solo porque hubo una elección en México y porque ganó Morena y vamos a tener que ir viendo a ver qué tipo de posición adoptan frente a este tema de Nicaragua que bueno que lo que recordábamos tú y yo Joaquín no es un tema tan lejano a México no es como bueno y la represión en Yemen o la represión en Siria donde tú quieras pues hombre es cierto que son otros países pero Nicaragua siempre ha estado muy cerca de México desde la época de Sandino desde luego y por supuesto en aquella época que recordábamos tú y yo hace un momento así es y qué paradoja no que ahí ellos ahí en el mismo barrio de Morimboto que fue tiroteado incluso bombardeado por las fuerzas de Ortega antes de ayer ahí ahí tenían su santuario los sandinistas así es en el barrio de Monimbó y desde luego en la ciudad de Masaya y varias más y bueno todo esto fue una lucha épica en aquel momento contra una de las dictaduras más corruptas más sanguinarias de América Latina una dinastía de tres presidentes el primer Anastasio luego Luis luego Anastasio otra vez y que finalmente cayó pero pues ahora resulta como dicen muchos de los manifestantes Ortega Somoza son la misma cosa pues algo de cierto hay de eso porque también se ha vuelto una dinastía el gobierno de Daniel Ortega entre él su esposa y sus hijos así es y además sabíamos que Tacho Somoza era un dictador porque era hijo de dictador y nieto de dictador en el caso de Ortega pues era un revolucionario ¿no? en qué momento pero eso es lo que pues lo que sucede y lo que ahora pues estamos viendo como se pueden polarizar las posiciones en torno a lo que está sucediendo en ese muy pequeño y muy pobre país porque lo es es uno de los tres o cuatro países más pobres de América Latina pero también muy cercano a México en muchos sentidos y donde lo que sucede ahí siempre repercute mucho más allá de las fronteras de Nicaragua ojalá el secretario general de la ONU Tomé Clark en el asunto se habla mucho de que ya hay un acuerdo entre Estados Unidos y Ortega para que se vaya desde el año entrante y hay acciones presidenciales anticipadas ojalá sea el caso pero mientras entre tanto que dejen de matar gente así es y es lo que no ha dejado de hacer Ortega que yo califico de dictador es un sato dictador me parece que es un sato de lujo y por cierto nada más un apunte el presidente del congreso de Nicaragua está muerto ah eso eligieron un muerto hijo de del congreso de Nicaragua eso lo eso ni eso ni el gago lo hubiera podido no ni siquiera la realidad en fin querido Jorge te abrazo muchas gracias un fuerte abrazo Joaquín el doctor Jorge Castañeda